El Club Amigos del Baloncesto cabalga entre los éxitos de esta última temporada... ...y el ambicioso proyecto para el nuevo curso liguero. Cinco equipos masculinos y femeninos... ...consiguieron meterse en finales provinciales, regionales y a nivel nacional... ...y el alcalde de Estepona, José María García Urbano... ...quiso reconocerles este mérito... ...con una recepción y visita al Parque Olquidario. El CAF Estepona amplía a 26... ...el número de equipos para la nueva temporada... ...y el director de cantera será Juan Baraza, un año más... ...que además entrenará al resucitado conjunto sub-22 masculino. El balance ha sido muy positivo. Fue un final de temporada estupendo... ...conseguimos meter el junior en campeonato de Andalucía... ...ahí estuvimos, llegamos hasta cuartos... ...y luego con el equipo senior pues llegamos hasta la final... ...y realmente se nos escapó el ascenso por puntos... ...porque al final fue un triple empate lo que hubo... ...y nos quedamos fuera por tres puntitos. Y la temporada que viene se presenta... ...bastante bien, se presenta bastante bien... ...sobre todo porque aumentamos el número de equipos... ...nos situamos, ya tenemos mayor número de fichas jugadores... ...es decir, cada vez más peso... ...y sobre todo lo que sí seguimos manteniendo es ilusión. José Antonio Cazorla trabajó con el mini femenino 0-7... ...aunque ahora se tomará un año de descanso. ...muy contento porque nos quedamos segundo de Málaga... ...que nos dio el pase a lo que es el campeonato de Andalucía... ...y allí en San Lucas fuimos, quedamos sus campeonas... ...la verdad que fue un logro bastante importante para el club... ...y en general muy contento por las niñas... ...porque lo han disfrutado a tope... ...muchas amistades, yo también lo disfruto a tope con Leo... ...ha sido un año muy intenso, muy largo pero muy bonito. Juan Ramón Ramos, otro veterano del baloncesto esteponero... ...ha sido entrenador del infantil masculino... ...y segundo del primera nacional senior... ...su nuevo reto será el junior masculino. El senior primera nacional con un equipo con gente muy joven... ...y con mucha gente de aquí del pueblo... ...pues nos clasificamos para los precios... ...cayendo en primera ronda pero ya de por sí entrar... ...era bastante buen resultado... ...y después pues el infantil, genial... ...ganamos todo lo que teníamos que ganar, me explico... ...en temporada regular fuimos los primeros... ...y después a la hora de jugar a Final Four... ...Unicaja es un poquito inalcanzable... ...aunque el año anterior le ganamos en el torneo de Nerja... ...pero era un poquito complicado ganarle... ...entonces quedamos digamos segundos de Málaga". Otra triunfadora con su equipo infantil femenino... ...ha sido Princes Ocafor. ¿Cómo ha sido el año para el equipo? Ha sido muy lleno de nuevas experiencias... ...y mucha competencia y mucha diversión. Han ganado un montón de partidos, casi todos. Sí, quedamos primeras del Campeonato de Andalucía... ...y después décimas en el Campeonato de España. En minibásquet habló el capitán, Luca Doña... ...en representación de su equipo. En la liga hemos quedado segundos, disputar... ...entre nosotros Teatino y EBG y... ...en el Campeonato de Andalucía hemos luchado... ...hemos creído en nosotros y... ...hemos quedado quinto en una buena posición. ¿Contento entonces, no? Sí, muy contento. El concejal de deportes... ...felicitó al Club Amigos del Baloncesto... ...por su trabajo con la cantera. Estamos muy orgullosos del baloncesto aquí en Estepona... ...están trabajando muy bien... ...es una cantera maravillosa... ...y bueno, desearles mucha suerte... ...para esta temporada que empieza... ...y bueno, agradecidos que lleven el nombre de Estepona... ...por toda España, sí. Finalmente, el presidente Eduardo Borrego... ...estaba orgulloso por el trabajo de entrenadores y jugadores... ...y con la fe puesta en la nueva temporada. La verdad que sí, que está muy bien... ...quedar cinco equipos jugando el Cadeva... ...con los mejores equipos de Andalucía... ...es una pena, que es lo que voy a decir... ...pero va a ser imposible... ...que podamos meter un pueblo como Estepona... ...cinco equipos otra vez en los Cadeva. El crecimiento del club es impresionante... ...vamos a salir esta temporada con 26 equipos... ...cuatro equipos senios, dos más con un femenino... ...y 22 equipos de cantera... ...y la verdad que estamos muy contentos. El proyecto del CAF Estepona... ...avanza fabricando baloncesto. ...accese, estando, mas production de la fecha...